mis queridos hermanos en la fe muy buenos días un cordial saludo para todos deseándoles gracia y paz en el señor en este jueves vocacional quiero invitarlos para que a la luz de la palabra de dios donde el evangelio de lucas nos está presentando que jesús designó otros 72 discípulos y los envió anunciar el evangelio nosotros tomemos conciencia en este jueves vocacional de nuestro ser de bautizados esa realidad que nada ni nadie nos podrá quitar ni siquiera el pecado y desde ese ser bautizados estamos llamados desde la interioridad de nuestro ser por el espíritu de dios a salir a hacer agentes de evangelización como estos 72 discípulos mi pregunta aquí en este día mis hermanos es como nosotros estamos siendo discípulos del señor y estamos permitiendo que como instrumento de él llegue a los corazones de otras personas a veces estamos pensando o la mayoría de veces pensamos en hacer esto este trabajo buscar estas cosas tener la casa tener un carro darle una estabilidad a mis hijos el estudio en la universidad tantas cosas y se nos va olvidando ese ser vocacionado de ser discípulos del señor yo los invito para que hoy a la luz del evangelio tomemos conciencia de nuestro discipulado por el bautismo y hagamos oración la oración nos permite tomar conciencia de algo porque sacamos el tiempo para contemplar eso que está allí en nuestra interioridad por eso los invito para que oremos por esta realidad en primer lugar por la misión que estamos comenzando en la diócesis en este mes de octubre en cada una de nuestras parroquias por nuestros misioneros que representan esos 72 discípulos a los que jesús envía para que vayan a anunciar la buena noticia y en esa oración por cada uno de nosotros para que el señor suscite en nosotros un celo apostólico un celo discipular de ir de una o de otra manera en los contextos a donde estamos tomando conciencia de que soy discípulo misionero que la virgen maría nos ayuden para que no olvidemos este ser vocacionado de ser instrumentos del señor y agentes de evangelización dios los acompañe